¿Puede viabilizarse algún tipo de inversión de Elon Musk para Argentina? Por supuesto, por supuesto. No hay que olvidar que Elon Musk es un comprador muy importante de litio para las baterías de sus autos. Y yo creo que se están conversando distintas alternativas y ya esto queda. Nosotros abrimos las puertas y son las empresas privadas y las partes las que negocian las condiciones. Yo creo que lo que ha hecho Milley es abrir las puertas para que los empresarios se interesen en la Argentina. Y lo ha hecho con mucho éxito. Sí. Ahora, sin romper la privacidad de la charla, bueno, ahí está usted con Elon Musk y con el presidente Milley, Karina Milley también. ¿Cómo se trata? ¿Es un trato afable, cordial o protocolar? No, no, no. Es un trato muy amable, muy cercano. Hoy podríamos decir que Elon Musk y el presidente comparten una amistad muy cercana y cada vez más se lo ve a Elon Musk siguiendo las ideas del presidente y apuntalando que las ideas que tiene el presidente son las ideas hacia donde debe dirigirse el mundo. Y esto se ha ido repitiendo. Hemos ido a Silicon Valley y hemos estado con los principales empresarios del mundo de la tecnología. Todos fascinados con el presidente Milley y con sus ideas. Nos ha pasado en el Instituto Milken, nos ha pasado en Sun Valley, donde han estado quizás la reunión más importante que hemos sido, por lo menos yo, en mi vida. Y siempre lo mismo. ¿Con quién fue esa reunión? ¿Cómo? ¿Con quién fue esa reunión? Estaban, yo diría, los 100 propietarios de las empresas más grandes del mundo, los dueños. Entonces, pero creo que... ¿Y antes Argentina no estaba en ese teatro? No, no. Yo no he visto jamás que haya una interacción con este nivel de empresarios, por lo menos en mi historia. En los 68 años que tengo nunca lo vi. Y ahí ahora me encuentro de que es una relación familiar, hablamos, me preguntan... ¿En Estados Unidos le preguntan por el CEPO o no? ¿Alguna preocupación o no? Algunos preguntan por el CEPO, pero yo diría, estamos en un proceso de inversión y todos los que hacen inversiones están mirando a largo plazo. Y el CEPO es una cuestión de corto plazo. Entonces, como todo esto significa ingreso de capitales y no salidas, el CEPO se va a resolver mucho antes de que las empresas tengan que sacar su dinero. Es decir, no lo voy a meter en el prete de cuestiones económicas, pero el CEPO en algún momento se va a levantar. Por supuesto que se va a levantar. Mi ley ya lo dijo claramente en Wall Street el otro día, y dijo, cuando la inflación se acerque al Crawling Peck, vamos a levantar el CEPO. Pero el CEPO que... A ver, pensemos, que un presidente libertario teniendo restricciones en el mercado cambiario va totalmente contra sus ideas, pero como él dijo, soy libertario, pero tengo que ser responsable. Sí, pragmático. Ahora, embajador, este es un año, no sé si es la palabra, convulsionado, pero turbulento en Estados Unidos. Estamos a un mes de las elecciones y un país dividido entre Kamala y Trump. ¿Qué posición tiene Argentina? Históricamente la diplomacia argentina trató de mantenerse al margen de las elecciones, salvo en algunas cuestiones como con el gobierno de Macri o con el gobierno de Alberto Fernández. ¿Cuál es la posición de Argentina? No, Argentina tiene una posición claramente bipartisana. Nosotros tenemos que hablar tanto con los republicanos como con los demócratas. Es una decisión que van a tomar los americanos y a nosotros nos va a tocar trabajar con quienes ellos elijan. O sea, claramente es una elección muy reñida, es palo a palo. Las encuestas en este momento, ustedes saben de que esto se define en lo que se llaman los swing states, que son los últimos estados en donde se define la elección. Y está muy pareja, en algunos estados está ganando Trump, alguno está ganando Kamala, pero en realidad todos están en el error estadístico. Así que es una elección que hay que mirar varias cosas. Por ejemplo, en la elección de Biden, la diferencia de votos totales, que no cuentan en un sistema con colegio electoral, pero es un indicador, fue algo más del 8,5 o 9%. En la de Hillary Clinton contra Trump, fue 5,5 a favor de Hillary Clinton y ganó Trump. Y ahora las estadísticas muestran que Kamala tiene alrededor de 2 o 2,5%. Ahora, Kamala llevó al Partido Demócrata más arriba de lo que lo tenía Biden, ¿o no? Bueno, claramente después del debate hubo una caída importante, digamos en detrimento de Biden en las encuestas, en la convención demócrata volvió a subir, y hoy estamos en un horizonte bastante parejo. ¿Y para Argentina hay algún tipo de conveniencia o hay relación con los dos partidos? Yo sé que usted tiene relación con ambos partidos. Bueno, es mi trabajo, ¿no? Mi trabajo es trabajar tanto con los republicanos como los demócratas, y la verdad que no tenemos que opinar de quién tiene que ganar, tenemos que trabajar con el que gane. Sí. ¿Usted cómo definiría a Milley? Porque usted no es un hombre de la política, es un hombre de la empresa, básicamente. ¿Cómo lo definía a Milley? ¿Cómo lo conoció? Bueno, ahí la larga historia, mi hijo y él trabajaron juntos hace muchos años en aeropuertos, mi hijo empezaba, Milley era economista, y bueno, y después nos conocimos hace tiempo ya, y empezamos a conversar, empezamos a entender cuáles eran sus ideas. Yo vivía fuera de la Argentina, porque el gobierno anterior me pareció realmente una calamidad, que yo ya no podía... ¿Cómo fue el gobierno de Alberto Fernández? Una calamidad. ¿Una calamidad? El gobierno de Alberto Fernández es una calamidad. ¿Y el de Cristina también? Bueno, yo me fui por el de Fernández. Yo creo que acá hay algo que es una realidad. En 123 años, la Argentina tuvo déficit fiscal en 113, y 10 que no tuvo fueron los que tuvimos en default. Esto muestra que es un país que le faltaba el ordenamiento fiscal. Yo creo que Milley es un académico, es un hombre muy inteligente, y que vino con un plan muy pragmático, que es primero equilibrar las cuentas. Y después de equilibrar las cuentas, porque esto era central, poner en orden del país, y regularlo, y fomentar las inversiones, para que esto redunda en el beneficio de la gente. Acá lo que hay que generar, nuevas inversiones, generar más empleo, y más beneficios para toda la gente. En el marco de las ideas de la libertad, dejando de lado un Estado paternalista, que parece que da por un lado, pero por otro lado se lo cobraba la gente, con el impuesto más atroz, para los más necesitados, que la inflación. ¿Cuál es el mayor logro del gobierno en este tiempo? ¿Cómo? ¿Cuál es el mayor logro del gobierno en este tiempo? El equilibrio fiscal. Yo creo que sin equilibrio fiscal, no hay ninguna posibilidad, y estaríamos en un índice de inflación, que en vez de tener la pobreza que tenemos, que es muy alta, sería más del doble. Estaríamos en más del 90% de pobreza. Usted sabe que hay muchos empresarios en Argentina, que durante muchos años, o cazaron en el zoológico, o estuvieron muy cerca de los gobiernos, probablemente para recibir beneficios. ¿Qué le dice mucho a sus colegas? Porque usted es uno de los 10, 20 empresarios más importantes del país, de los últimos tiempos. Yo en realidad no hablo mucho con los locales, porque me paso el tiempo hablando con los empresarios internacionales. Y un poco de ese feedback le digo, están muy interesados. Por ejemplo, cuando hablamos de todo el tema tecnológica e inteligencia artificial, cualquier inversión en el marco de la inteligencia artificial, son decenas de miles de millones de dólares. Y vemos que hay mucho interés, estamos trabajando, no son cosas que se van a dar de un día para el otro. Vemos mucho interés afuera. Y creo que los empresarios argentinos pueden ser muy buenos socios para que todas estas empresas se instalen y trabajar juntos. Hay grandes oportunidades. ¿Querés en un proceso de más privatizaciones para Argentina? ¿O de posible más privatizaciones, sobre todo cuando está pasando con Aerolíneas? Bueno, yo creo que ya tuvimos una época de privatizaciones, muchas de ellas fueron muy exitosas, otras no, ya Aerolíneas se privatizó alguna vez y volvió a fracasar. Yo creo que lo que necesitamos son inversiones reales y necesitamos un mercado competitivo y necesitamos que en la Argentina haya competencia para que esa competencia redunde en mayores beneficios de los consumidores. Cada vez que se abren los mercados y que la gente pueda elegir si algo que es muy caro acá lo compra afuera y viceversa, el que se beneficia es el consumidor. Esta es la manera de lograr. Los precios no se bajan con una ley que diga que tienen que bajar los precios. Los precios se bajan con competencia. Sí, yo tengo la sensación, pero corríjame, embajador, porque usted ve en el exterior, nosotros estamos acá en el día a día, la coyuntura, que a veces al presidente Milley se lo entiende más afuera o en algunos lugares de poder, por ejemplo en Estados Unidos, que acá en Argentina. ¿Comparte esta visión o no? Bueno, depende quién, porque por ejemplo, cuando uno habla con la generación de mi hijo, yo creo que hay una... ¿Qué hijo tiene? 41. Y con algunos más jóvenes se ve una gran expectativa y creo que comprenden muy bien, hay algo que dicen, ¿la ves? Muchas veces me ha pasado... ¿Usted la ve? Yo creo que la veo, sí. Si no la vería, no estaría donde estoy. Yo no me dedico a la política, no tengo ninguna aspiración política, mi único objetivo es ayudar a la Argentina para que mis hijos y mis nietos estén mejor y para que cada uno... Digamos, este país me dio todo y creo que llegó el momento y que fue importante para mí poder darle un poco de la experiencia que uno ha hecho y trabajar, digamos, en beneficio de todos. Por último, embajador, agradeciéndole su tiempo, ¿el presidente Milley tiene pensado volver a viajar a Estados Unidos porque es el país que más ha ido? Yo espero que el presidente Milley venga muchas veces porque cada vez que viene queda una gran oportunidad de nuevas inversiones, así que es muy importante que el presidente siga viajando, siga mostrándole al mundo lo que está haciendo, que difunda su mensaje de las ideas de la libertad que cada vez más va aprendiendo. Miren lo que ocurrió en Davos. Todavía hoy se habla del discurso de Davos que fue casi diría el punto de lanzamiento de todo esto y a partir de ahí se fue... ¿Y el discurso de la ONU le gustó? Fue polémico, controvertido. Bueno, cualquiera puede decir un discurso de hablar mucho y no decir nada, no es la característica de Milley. Sí. Milley dijo algo que es una realidad. Las Naciones Unidas se crearon para evitar que sigan ocurriendo las guerras que ocurrieron. No pudo evitar ninguna. Sí, le dije la última problemática, embajador, usted fue un empresario de medios también, un tipo muy conocido en Argentina. ¿Le gustan a veces los modos del presidente con algunos colegas? Yo creo que el presidente tiene una modalidad, creo que trajo al diálogo una modalidad muy parecida a la que ocurre en las redes sociales y las redes sociales son bastante intensas en la modalidad. Yo tengo que decir de que yo quizás por mi edad tengo un lenguaje más moderado pero el que ganó las elecciones es él, no yo. Así que, evidentemente, siempre, como digo, en la vida siempre se puede ser mejor. siempre se puede ser mejor. O sea, ¿se podría moderar con eso, dice usted? Bueno, yo creo que todo principio hay un principio de acción y reacción. Siempre hay que entender por qué pasa una cosa y cuál es la reacción que genera. Ahora sí, por último, ¿va a salir la Argentina, embajador? Yo creo que la Argentina está saliendo y desde donde yo estoy trabajando les parece increíble y que cuando uno comenta con la gente dice, bueno, la verdad que no, jamás pensamos que en la Argentina podía ocurrir esto y la Argentina está ocurriendo un milagro y está yendo hacia un cambio que va a redundar en muchos beneficios. A ver, un minuto, embajador, vamos a ir a la AFA en un minuto si se puede, un querido, que son las elecciones. Y ahora sí, lo despido, se habló mucho, no puedo olvidar esta pregunta, se habló mucho, embajador, en el último tiempo, sobre todo en la gira del G7, si la memoria no me falla, que usted podía ser canciller en la Argentina. ¿Es su deseo? No, yo no comento, primero no comento sobre rumores y mi trabajo es ser embajador en Estados Unidos y ayudar al presidente en cada una de las cosas en las que yo pueda ser útil. Así que, no me voy a hacer eco de rumores y no estoy buscando nada que se le parezca a eso. Embajador, gustazo tenerlo. Gracias de verdad por haber venido. Gerardo Huertein, embajador argentino en Estados Unidos, súper interesante con un montón de títulos. Ya voy al AFA, lo religió una chiquitapia, ¿no? Yo,